Justamente forma parte de esta nueva experiencia de haber instalado en el barrio Alberdi un espacio cultural con las más variadas manifestaciones de la cultura, música, en este caso teatro, presentaciones de libros, la milonga que ya es una tradición en el PEAM y bueno, esta es una obra que además de ser una obra brillante de Griselda Gambaro dirigida por Graciela Gómez, tiene el ingrediente de que Graciela además de ser la directora es protagonista con Cristela y es alumna del PEAM, entonces hemos visto la obra, nos pareció realmente una obra excelente, no solo en su contenido sino en la interpretación de las actrices y bueno, queríamos ofrecerles a los alumnos del PEAM y a los amigos del barrio Alberdi esta oportunidad de que no tengan que ir al centro para ir a ver una buena obra de teatro sino que nosotros se la traemos al barrio. Y esta iniciativa ha traído mucha aceptación por parte de los integrantes del PEAM, siempre asisten aquí a este espacio de Viernes Cultural. Sí, no solamente de los alumnos del PEAM que siempre hay sala llena, la verdad es que nos quedamos sin entrada sino que traen amigos, traen parientes, traen vecinos, la gente de acá del barrio se va enterando y viene a tomar un café y a venir a disfrutar de estos encuentros culturales que realmente son exquisitos. Y van a continuar hasta fin de año. Van a continuar hasta fin de año, más o menos cada 15, 20 días, el próximo va a ser una proyección de una película a cargo del taller de cine en coordinación con el taller de memoria.